¿Quieres comprar casa o departamento y necesitas financiamiento para adquirirla? En Planea Tu Bien te vamos a convencer, pues somos la mejor opción y tenemos la llave perfecta para que hagas crecer tu patrimonio. Además te otorgamos las mejores condiciones del mercado, pues no cobramos intereses, no te pedimos comprobante de ingresos, no consultamos buro de crédito y te financiamos desde 300 mil hasta 5 millones de pesos para que estrenes tu casa propia. ¿Necesitas remodelar tu casa o negocio o tienes un terreno que quieres construir? En Planea Tu Bien te ayudamos y te decimos cómo hacerlo. No esperes más y llámanos a nuestros teléfonos de contacto que están apareciendo en pantalla y permítenos que un asesor especializado te ayude a crear un plan exactamente a tu medida. Te convencerás porque somos una empresa con grandes ventajas y beneficios. No busques más, en Planea Tu Bien nos dedicamos a hacer tus sueños realidad.